Un saludo a todos. Iniciamos los programas correspondientes al mes de septiembre. Mes séptimo en los tiempos de Roma, septiembre. En México ese mes es conocido como el mes de la patria, mes en que se inició el movimiento de la independencia nacional, el 15 de septiembre de 1810. Dedicaremos esta emisión a revisar la vida y obra de dos mártires de la independencia de México en Nuevo León, Juan Ignacio Ramón y el General Manuel Santa María, en un programa que grabamos y vivimos en la calle Juan Ignacio Ramón, en el barrio antiguo de Monterrey. Un saludo a todos. Durante la época colonial, el estado de Nuevo León actual formaba parte de la Nueva España. Era la provincia del nuevo Reino de León. Ahí transcurrieron tres siglos con un ritmo muy lento. Era una de las provincias más alejadas de México, de la capital de la Nueva España, de la ciudad de los palacios. En este territorio, dice el historiador Israel Cavazos, se vivía una cierta libertad. Estábamos tan lejos del virrey que nos permitíamos hacer acuerdos las generaciones anteriores entre sí para tomar decisiones y darle consecuencia a la realidad de aquel tiempo. Así, en ese tiempo, en esas épocas, se vivió un momento en que los militares que se hacían cargo de los asuntos políticos eran la máxima autoridad. Entre los militares de aquella época destacó el comandante militar Juan Ignacio Ramón, nacido en Lampasos de Naranjo en el año de 1753. Ahí empezaba una vida, la del comandante militar de Nuevo León, Juan Ignacio Ramón. Como cada domingo, haremos dos preguntas a toda nuestra audiencia, con el afán de ver este programa en familia, con los hijos, y conocer más de la historia de Nuevo León. Es un dato que puede identificarse en las enciclopedias, en los libros, puede encontrarse la respuesta fácilmente. Díganos usted, ¿cuáles son los minerales que existieron, las minas que trabajaron, que estuvieron en actividad durante la época colonial en Nuevo León, en la parte norte del estado? La segunda pregunta que queremos hacer es el nombre del gobernador de Nuevo León que se unió al ejército insurgente, que estuvo al mando de las fuerzas militares en Nuevo León en la época de la independencia de México. El premio a estas respuestas serán paquetes de libros sobre la independencia de México en Nuevo León. Libros de historia, documentados, que nos permiten conocer mejor esta época en Nuevo León. El comandante militar Juan Ignacio Ramón empezó como soldado del ejército de la Nueva España en Lampazos, en su tierra natal, empezó a ser efectivo de las fuerzas militares de la colonia y lentamente fue ascendiendo. Recibió más tarde el grado de Alférez y más adelante el de Sargento. Fue un hombre que siempre fue designado a las operaciones más difíciles por su valor, por su entrega, por su compromiso en el ejército de la Nueva España. Tanto así que fue nombrado comandante cuando hubo que luchar en contra de los indios bárbaros. En seis ocasiones se tiene noticia que Juan Ignacio Ramón arriesgó su vida para defender a los habitantes del norte del estado y poder combatir a los indios bárbaros en un periodo entre 1788 y 1799. En ese tiempo los indios bárbaros arrasaban y hacían una vida difícil para los habitantes del norte del nuevo reino de León. Al iniciarse el siglo XIX, Juan Ignacio Ramón sigue al mando de las fuerzas militares en Nuevo León. Se distingue por su entrega y es también nombrado teniente de gobernador, encargado también de aspectos administrativos que cubrían toda la región de Lampasos. Fue subdelegado político regional, cargo que en aquel tiempo solo se daba a quien tomaba decisiones por arriba de los alcaldes mayores o actualmente autoridades municipales. Fue tan importante el desarrollo de Juan Ignacio Ramón que tuvo relación epistolar con cartas, con documentos, con los que serían más tarde los líderes de la insurgencia. Era un hombre también de ideas y era tomado en cuenta por otros mandos militares de otras partes del país. Así, Juan Ignacio Ramón empieza a participar de alguna manera con los insurgentes. Es también parte del movimiento que se estaba gestando, que estaba a punto de iniciarse de lo que era la independencia de México. Así entonces, es prácticamente quien convoca a que muchos de los militares de aquel tiempo fueran ya insurgentes aún vistiendo el uniforme del ejército español. En septiembre de 1810 se descubre la conspiración de Querétaro, en la que participaban Miguel Hidalgo de Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, la propia corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Y al ser descubiertos, no le quedó otro camino al padre Hidalgo que dar el grito de dolores la noche del 15 de septiembre de 1810. Podemos asegurar que todo Guanajuato pudo observar el avance firme de los insurgentes. Llegar a Guanajuato, ciudad, y de ahí seguir hasta Celaya y llegar a los límites con Michoacán. Todo ese camino fue invadido por miles y miles de mexicanos, la mayoría de ellos creollos, que se habían sumado ya a la independencia. Y la noticia llegó también a Nuevo León. Pasaron 12 o 13 días y ya para el día 28 o 29 de septiembre de 1810, la noticia estaba aquí, en estos espacios, en el centro de la ciudad de Monterrey, capital entonces de la provincia del Nuevo Reino de León. Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1810 fueron meses de intensa guerra. El ejército de Hidalgo cruza Michoacán y llega a Jalisco. Y más adelante llega hasta el Monte de las Cruces. Podemos decir que estaba a un paso de entrar a la capital de la república. Ahí es donde Hidalgo se resiste y no acepta entrar a la capital del país. Pensaba que hacerlo representaría un genocidio, muerte de miles y miles de insurgentes que caerían en manos del ejército enemigo. En esos mismos meses, cuando Hidalgo se consolidaba con su movimiento como los auténticos insurgentes de México, aquí en Nuevo León la noticia ya había llegado. Eran los meses de octubre y noviembre de 1810. Estaba como gobernador en funciones el comandante militar Juan Ignacio Ramón, aquel militar de Lampasos que había subido a mérito propio todas las escalas de la jerarquía militar. Y ya había también recibido el apoyo de grupos en Montemorelos, que se llamaba en ese tiempo Pilón, y en Linares y en otras partes del Estado, donde ya también se habían manifestado a favor de la causa insurgente. Manuel Santamaría, que era el gobernador con nombramiento oficial de parte del gobierno de Nueva España, también ya había iniciado la batalla, el deseo de que esta tierra fuera insurgente, fuera libre y se unieran así los habitantes del Nuevo Reino de León al movimiento de la independencia nacional. Eso transcurría en septiembre, octubre, noviembre de 1810. Entonces, datos que están plasmados, que están escritos en el libro de Nuevo León. Podemos afirmar que en todo el Nuevo Reino de León ya la guerra de independencia había iniciado. Incluso el propio Juan Ignacio Ramón se había tenido que ir a Montemorelos, en aquel tiempo llamado Pilón, a las cercanías de Linares, a poder controlar los brotes espontáneos de los campesinos de las haciendas de ese lugar que se habían manifestado a favor de la independencia de México. Y así también sucedía por el rumbo de Doctor Arroyo, de Galeana y del actual sur de Nuevo León. Eran lugares en donde había aprendido ya el brote insurgente, en donde ya los criollos y quienes estaban sufriendo las consecuencias de la colonia se habían manifestado en contra, en contra de España, en contra del mal gobierno. Justamente en ese tiempo es cuando se decide enviar al norte del país a un integrante de la Junta que encabezaba a Miguel Hidalgo. En esos meses de octubre y noviembre surge la decisión de que llegara al norte del país el potosino general Mariano Jiménez, quien llega a Nuevo León y pasa por este mismo sitio donde me encuentro el 26 de enero de 1811. El ejército insurgente en la región norte del país estaba ya trabajando para lograr el avance de las fuerzas nacionales, fuerzas mexicanas en contra del yugo español bajo el mando de Mariano Jiménez, quien, como habíamos dicho ya en este programa, había llegado a Monterrey. Había estado platicando con las autoridades del lugar y a consecuencia de esas pláticas llegó hasta la Catedral de Monterrey a platicar con el Cabildo Eclesiástico. Llegó a hacer un pacto para que las autoridades locales se sumaran también a la independencia de México, para que estuvieran de acuerdo en luchar todos en contra de España. El propio gobernador del Estado, Manuel de Santa María, encabeza esa lucha, esa adhesión al movimiento de independencia. Así entonces, el propio Mariano Jiménez acepta, pacta y acuerda con el Cabildo Eclesiástico la independencia de México. La declara y la hace suya y la hace también de los habitantes del nuevo reino de León. Empiezan ahí los periodos llamados 100 días de libertad o la propia independencia de México vivida en el territorio del nuevo reino de León. Su estancia aquí, en la Catedral de Monterrey, hizo a Jiménez el hombre que logró hacer libre al nuevo reino de León. Datos y antecedentes que se encuentran consagrados en el libro de Nuevo León. El general Mariano Jiménez sigue adelante, recorre todo el noreste, busca adectos a la independencia de México. Coahuila, Nuevo Reino de León, Tamaulipas, Texas, fueron los escenarios de la adhesión de los noroestenses a la independencia de México. En esos mismos días, en el centro del país, se preparaba la última retirada, el viaje de Hidalgo y sus fuerzas hacia el norte, que serían después aprendidos en la catita de Baján, en las norias cercanas a Monclova, el 21 de marzo de 1811. Este programa se hace con el afán de despertar el interés por conocer más de la historia de Nuevo León. Les invitamos a que participen y nos llamen a nuestros teléfonos 2020-2525 y 2020-2538. Vamos a contestar su apoyo a este programa entregándoles paquetes de libros sobre temas de Hermoboleón, 100 años de vida cotidiana en Monterrey que cubre todo el siglo XIX y los libros correspondientes a Juan Ignacio Ramón, este insurgente que participó en la guerra de la independencia. También, la narrativa sobre las fiestas patrias. Son temas que deben de quedar en casa, que deben de platicarse con los hijos y que deben de despertar el amor a Nuevo León y a México. Me encuentro en la calle Juan Ignacio Ramón, el homenaje que los regiomontanos rinden a un verdadero héroe mártir de Nuevo León en la lucha por la independencia de México. En 1811, cuando llega Jiménez a estas tierras, ya Juan Ignacio Ramón había luchado por la independencia en Montemorelos, en Linares, en la parte de General Terán, había acompañado a los diferentes grupos de Nuevo Leoneses que no estaban ya de acuerdo con la dominación española. Se regó de inmediato el entusiasmo por separarse de la Nueva España. a pesar de que existiera aquí un clima de libertad. Lo que celebramos cada mes de septiembre es la lucha por nuestra libertad, que aquí, en el caso de Nuevo León, se tuvo dos mártires de una gran importancia en los momentos mismos en que Miguel Hidalgo era aprendido en Acatita de Bajal. Unas semanas después de la llegada del representante de Hidalgo aquí a Monterrey, del general Potosino Mariano Jiménez, fue cuando dos personajes, el propio Juan Ignacio Ramón y el gobernador del Estado en ese momento, gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León, Manuel Santa María, fueron también aprendidos y acompañaron a Hidalgo, Allende, Aldama y el mismo Jiménez, que ya había estado aquí hasta su muerte en Chihuahua en julio de 1811. Fue el final de la primera etapa de la independencia. El 5 de junio de 1811, muere Juan Ignacio Ramón junto con Aldama, Allende, Jiménez y muere para ser después pasadas esas cabezas a la Alhóndida de Granaditas, excluyendo la de Juan Ignacio Ramón, pero dentro de la lista de los que murieron en ese tiempo. También, 20 días más tarde, muere el gobernador del estado en aquel tiempo provincia, Manuel Santa María. Muere en Chihuahua, en la plaza principal de ese municipio, de ese estado, después de hacerlo acusado de traidor a España, después de haberle castigado el haberse cambiado de bando de los realistas a los insurgentes. Así entonces, unas horas antes de morir Hidalgo, ya se había escrito la historia para Nuevo León. Dos de sus jefes militares que apoyaron la independencia, los dos mueren. en junio y julio de 1811. Así, Nuevo León también está presente al momento en que terminan los primeros días, las primeras etapas de la guerra por la independencia de México. Murieron por México, murieron por nuestra libertad. La guerra de la independencia fue un hecho histórico para nuestro país. acá, en el Nuevo Reino de León, para fines de septiembre de 1810, la gente ya se había enterado a través de todas aquellas personas que iban a la feria de El Saltillo, allá en Saltillo, Coahuila. Y fue un escándalo cuando se estaba comentando que un sacerdote de nombre Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas con una gran cantidad de personas. Pronto, el movimiento de independencia cundió por todas partes. hubo victorias de parte de los insurgentes, hubo derrotas también de parte de ellos y esto los obligó a venirse hacia el norte rumbo a los Estados Unidos, sobre todo a la provincia de Texas para tener esa cercanía de poder negociar con el gobierno de Estados Unidos un reconocimiento y también para hacerse de víveres y de armas para continuar con esta guerra de independencia. Al estar en Saltillo una parte de las tropas de Don Miguel Hidalgo decidió venir a Monterrey, al Nuevo Reino de León que se había declarado por la independencia y es así como llegan a esta ciudad encabezados por el general Mariano Jiménez quien había tenido la orden de Don Miguel Hidalgo Costilla de venir a sublevar las provincias internas de Oriente que la componían los estados de Tamaulipas de Coahuila, Texas y el Nuevo Reino de León en aquellos tiempos Tamaulipas se llamaba la Nueva Santander Coahuila tenía ese nombre pero estaba junto con la provincia de Texas eran una sola provincia así es que ya estando por acá Jiménez se ha recibido con grandes honores vienen algunos personajes importantes también y aquí se le van a unir dos personajes nuevo leoneses Don Manuel Santa María que era el gobernador del Nuevo Reino de León y Juan Ignacio Ramón un lampacense que era encargado de la milicia de la punta de los lampazos del presidio de lampazos hoy esta ciudad tan hermosa se unen a él y regresan a Saltillo con Jiménez y ahí Miguel Hidalgo encabeza esta contingente que va hacia Monclova pero al pasar por Acatita de Baján en las norias de Baján son hechos prisioneros los principales caudillos insurgentes de ahí se los llevan a Monclova finalmente a Chihuahua y donde son donde son fusilados hechos muy importantes muy importantes que sucedieron en el Nuevo Reino de León porque además no tan solo los criollos y algunos sacerdotes se levantaron en armas aquí en nuestro estado sino también las etnias indígenas como los Ayahuas los Carrizos los Garzas los X los Salazapas y algunos de las Caltecas se adhirieron a la causa de la independencia 100 días de libertad se vivieron en esta época de la cual estamos hablando que en septiembre en este septiembre glorioso de nuestro mes de la patria lo celebramos con mucho gusto esta calle de Juan Ignacio Ramón está también sobre los ojos de agua de Santa Lucía está sobre los borbollones de agua clara que por muchos años fueron la continuación de lo que hoy conocemos como el río Santa Lucía o paseo Santa Lucía que llega ahora hasta el parque fundidora en los límites con Guadalupe ahí se escribió la historia de Monterrey por más de cuatro siglos y en esta calle vivimos el homenaje que en pleno siglo XX el gobernador de Nuevo León Raúl Rangel Frías Benemérito del Estado haría a los fundadores de Monterrey en este obelisco que ahora está rodeado de estaciones del metro de oficinas de agua y drenaje de lo que es en sí Monterrey la lucha por el mejoramiento de la vida en condiciones difíciles el sol el calor el desierto la distancia de los grandes centros urbanos del país y la creación de otro nuestro el de nosotros el Monterrey del Norte esta serie de comercios y de esfuerzos por sobrevivir y progresar que están a lo largo de esta calle Juan Ignacio Ramón que recuerda a este iniciador de la independencia junto al gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León Manuel Santa María mártires de la independencia de México la calle de Padre Mier esta avenida que une al Cerro del Obispado con el propio Paseo Santa Lucía y que atraviesa de oriente a poniente la ciudad de Monterrey en medio de su corazón en pleno centro nos sirve como lugar para despedirnos de ustedes en este recuerdo que hacemos de los mártires de la independencia de México agradecemos su compañía y también el esfuerzo del equipo de transmisión dirigido por Juan Anguiano Alberto Hidrogo en la cámara Everardo Albizu en la postproducción León Regio les da un abrazo lleno de patriotismo y de amistad por hoy es suficiente elverbio es un grabable perdón de los poetas Gracias por ver el video.